Hola, buenas noches. Mi nombre es Darío Oliva, soy un poeta de San Luis. Voy a leerles un poema de mi libro Lengua Rota, para el ciclo Leyendo Poesía en Casa, de la poeta Ana María Mayor, a quien le agradezco mucho por esta invitación. El poema en sí se llama Principio de Incertidumbre. Crecen el desasosiego, las cicatrices, las cuentas, el cabello, como crece el silencio adentro y disminuye el hombre a fría ecuación bajo tierra, y el poeta a una fracción de materia que se disuelve. Me desconcierta pensar en la ceniza, cuando alcance en el viento un vuelo semejante al de la golondrina o el cuervo, y pensar que sean las cenizas de mis huesos las que grasnen ese desconcierto. Es posible que me aferre al insomnio para que no blanquee mis ojos la sobredosis del sueño, como también es posible que Dios exista como incertidumbre.